Yo sé que es muy tarde para volver a vernos Y debo admitir lo que los dos lo queremos La oportunidad tenemos que concedernos Aunque no sea fácil, tenemos que hacerlo Y así juntico vamos entrando en calor Cuerpo con cuerpo va corriendo el sudor Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven vamos a hacerlo Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven pa' comernos Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Dale báilame Yo quiero que me bailes como tú ninguna Si tú lo haces yo lo pierdo todo Si tú me bailas yo sí pierdo la cultura Se paraliza todo mi corazón Sin dando cuenta nos fuimos los dos La vez bailando fue que todo empezó El ritmo de bajo fue que no perdió Y no recuerdo cuándo terminó Sin dando cuenta nos fuimos los dos Cada vez bailando fue que todo empezó El ritmo de bajo fue que no perdió Y no recuerdo cuándo terminó Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven vamos a hacerlo Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven pa' comernos Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Brrrrrrrrr, you know baby, you already know Y así juntico vamos entrando en talo Cuerpo con cuerpo va corriendo el sudor Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven vamos a hacerlo Y si tú quieres lo mismo que yo quiero Vamos a intentarlo, ven pa' comernos Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame Dale báilame, dale báilame